¿Qué es Washington Uranga? Que si comunicar es informar, sigue sin aparecer la solución o no está del todo clara. Y el otro día, para aumentar esta disputa, estas discusiones que se generan en torno a la comunicación, Washington Uranga escribió en Página 12, el 15 de noviembre, El Factor Francisco. Por supuesto que este Francisco estaba dirigido a Jorge Bergoglio y tenía que ver con que después de 60 años en Estados Unidos, aparentemente va a haber un nuevo presidente católico, el presidente electo Biden, y hacía toda una referencia a esa presencia, y también había escrito algo que me parece clave preguntarle a él, porque si hay alguien que conoce de comunicación y de religión es él. Las palabras de nuevamente Francisco, como líder global, en su última encíclica, Fratelli Tutti, no voy a leer el currículum si no se nos iría al programa leyendo el currículum de Washington, solamente le voy a decir, ¿cómo estás Washington? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. No, bueno. Además los currículums a veces de lo que hablan, de la edad nomás. Claro, claro, eso, y por ahí a uno lo asusta ya, ¿no? Los que peinamos cana, en el caso mío no, que soy pelado, pero bueno. Bueno, Washington, ahí está la pregunta, el rol de Francisco en la comunidad global y estas expresiones de él en torno a la comunicación que nos sorprendió a todos en la encíclica Fratelli Tutti. Mirá, yo pienso que hay que mirar la emergencia de Jorge Bergoglio y de Francisco en el escenario mundial desde distintos lugares. Uno, claramente, para mí es la crisis de los liderazgos, de los liderazgos globales. Es decir, no hay en el mundo liderazgos fuertes en este momento. Pero a eso también hay que sumar una crisis importante de los actores, de actores principales de la política, y en ese marco la aparición de algunos actores, no es ya tanto personales, aunque también, que tienen que ver con los grandes estrellos religiosos. Y ahí me parece que ahí juega, en medio de esto surge Francisco, Jorge Bergoglio, que como él dijo cuando asumió, viene de allá, de allá abajo, de un lugar lejos en el mundo, es decir, desde un lugar de la periferia. Y se pone a la cabeza de una postura y de una prédica que se alinea con los pobres, que se alinea con... Me acuerdo, su primera salida fue a Lampedusa a encontrarse con los excluidos, los expulsados, los inmigrantes ilegales que intentaban llegar a Europa. Me parece que todo eso hace de Francisco un personaje muy particular. Y Fratelli Tutti, también laudato si, la encíclica anterior, lo que hace es discutir las cuestiones centrales que le interesan al mundo, y que le interesan sobre todo a los que están criticando o están analizando críticamente la economía, la política, cuáles son los factores emergentes. Yo creo que además detrás de todo eso aparece mucho, tanto en laudato si como en Fratelli Tutti, aparece una preocupación muy clara por un sistema depragador que termina, que no tiene límite frente a la eliminación del ecosistema, pero además hay una crítica muy fuerte al sistema capitalista, neoliberal, por un lado, o sea, apoyándose en una tradición de la doctrina social de la Iglesia, que también es una tradición teológica leída desde la periferia, porque está claro que muchas de las cosas que Francisco dice han sido parte de la tradición doctrinaria de la Iglesia, pero ha sido leída por actores que están en el centro del mundo, es decir, que ha sido además la historia de la Iglesia, es decir, leída desde los lugares centrales, y Bergoglio tiene la capacidad de leerla desde la periferia. Me parece que estas son cuestiones que atraviesan las manifestaciones de Francisco, que además tiene un absoluto convencimiento de que estamos viviendo un conflicto global a modo de microconflictos, y que en esa guerra, que es una guerra mundial de microconflictos, los grandes, los grandes, los credos, las grandes religiones monoteístas, tienen un papel para jugar, y él está dispuesto a liberar ese proceso. Y ahí aparece la comunicación, porque no inopinadamente, sino con... A mí también me generó sorpresa, no es habitual, que en este caso Bergoglio, pero en general el Papa, en un documento doctrinal se ponga a hablar de la comunicación, pero su análisis es que efectivamente en los procesos de dominación que se viven hoy la comunicación es central, y que por lo tanto hay que dar debates y hay que ponerse a mirar este asunto. Me parece que la mirada de Francisco, más allá de cuánta incidencia tiene o no, porque es difícil de decirlo, me parece que es importante como líder global, y es importante como un pensamiento crítico respecto de lo que estamos viviendo como sociedad en el mundo. Gracias. Washington, Marimay, yo soy Verónica Astiroz, de Cleinidad. ¿Cómo te va, Verónica? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo te voy a preguntar sobre la comunicación con pueblos originarios. Sabías que en el debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los pueblos originarios, digamos, construimos un concepto que es de la comunicación con identidad. ¿No? No solamente la utilización de las lenguas propias nuestras de los pueblos originarios, sino también con un tempo propio, con un tiempo, una cadencia propia, un estilo de comunicar de los pueblos originarios. Te queríamos pedir a vos que dieras dos recomendaciones, dos consejos, dos recados, a ese periodismo blanco, a ese periodismo muy aporteñado, para hacer un buen tratamiento a las noticias que tienen que ver con pueblos originarios. Me parece un lugar muy difícil para dar consejos. Yo no considero ser una persona que pueda dar consejos. Yo te puedo decir, Verónica, puedes recuperar algo que nos decía el maestro Pablo Freire, ¿no? Una de las cosas que Pablo Freire nos decía es que para potenciar la palabra hay que desarrollar la escucha. Es decir, lo que nosotros, nosotros los que hacemos comunicación tenemos que hacer es esto, desarrollar mucho más la escucha, tener claro que hacer comunicación, para hacer comunicación es más importante escuchar, reconocer al otro y a la otra que decir todo el tiempo. A veces queremos llenar espacios y me parece que más que llenar espacios lo que tenemos que hacer es abrir nuestros oídos. En ese sentido, considero que efectivamente las diversas identidades hay que aprenderlas, hay que escucharlas, hay que verlas, hay que admirarlas, y además a respetar también a sus propios voceros. Yo escribo sobre las cuestiones que escribo, a veces con mucho temor y porque no queda otro espacio, pero quienes tienen más que nada, y los que hacemos comunicación tenemos que trabajar cada vez más como mediadores, facilitadores, facilitadores de un diálogo público, que los actores, que las actrices, que los protagonistas tienen que hacer con su propia voz, más que ser voceros de, intérpretes de, nosotros tenemos que ser eso, mediadores y facilitadores de la palabra de quienes tienen que hablar. Gracias, Washington. Hablando de hablar, Washington, escribiste en el página algo sobre la libertad de expresión en Internet, la preocupación que hay, que no escapa a nuestra atención, sobre que libertad y libertinaje en Internet está separada por una delgada línea. Y en algún momento hacías una pregunta con respecto a una regulación pública. En el país, en este país que a veces se asusta cuando el Estado intenta regular o dictaminar sobre determinadas actividades, ¿cómo ves vos esa posibilidad de que se empiece a trabajar en función de la protección, más que la limitación, la protección de los usuarios de las redes con respecto a los contenidos y a las fake news? Divido en dos, la respuesta a tu pregunta, yo creo que es imprescindible trabajar en algún tipo de regulación, porque si no, nos va a pasar que vamos a quedar en manos de, otra vez, de las corporaciones, o estamos quedando en manos de las corporaciones, y me parece que hay que discutir epistemológicamente, hay que discutir esta idea de que cualquier tipo de regulación es abasallamiento de la libertad de expresión. Es lo que tenemos que estar muy lejos de eso. La libertad de expresión tiene que mirarse en el marco de una serie de resguardos y valores de la democracia. Lo demás es simplemente un dejar hacer, dejar pasar. Y eso, el dejar hacer, dejar pasar, es ni más ni menos que dejarle el camino llano a los que tienen más poder. Y me parece que la sociedad y el Estado en representación de la sociedad tienen que poner esos límites. Esta es la primera parte. Ahora, si en este momento yo veo condiciones, y la verdad, que soy sincero, lo veo distinto, no estoy viendo de que estemos avanzando a paso firme en esa línea. Y me remito a otras cuestiones. Si no hemos ni siquiera restaurado adecuadamente lo que el macrismo nos robó de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, me parece que hay que paso firme, hay que volver a esa situación, hay que rescatar lo que nos robaron, que nos robaron de una ley que fue un proceso colectivo, que fue absolutamente asambleística. Y además, rescatar esto, rescatar que así como decimos, hay que hacer política pública de salud, o hacer política pública de educación, en este marco hay que hacer política pública de comunicación, y poner este tipo de resguardo. Pero claro, también nos está pasando que hay gente que dice que no, que no hay que vacunarse, o que es un avasallamiento a la libertad pedir que alguien se vacune. Bueno, son parte de los delirios que también vivimos en este país, y de los que todos y todas tenemos que hacernos cargo. Claro. Quería hacerte una pregunta sobre el vínculo que crees que tiene entre laudato si y la cosmovisión de los pueblos originarios respecto al medio ambiente. Laudato si fue comunicada, no fue comunicada en las lenguas, por ejemplo. ¿Crees que eso fue una cuestión de dejar pasar, dejar hacer, o que tuvo una intencionalidad, digamos, de generar una discusión monoparlante castellano? No, bueno, yo creo que hay errores muy claros en lo que es la comunicación del Vaticano y de la Santa Sede, porque no dejan de distinguirla en alemán o, bueno, en italiano obviamente, y en español porque es, en todo caso, la comunidad católica más importante del mundo, pero yo creo que es un error. No sé si una intencionalidad, pero un error, sin lugar a dudas. Y si me preguntás si hay una vinculación con la cosmovisión de los pueblos originarios, yo creo que hay una serie de factores de conexión. Creo que hay dos fuentes de inspiración, entre otras, pero dos fuentes de inspiración muy claras. Uno es esto, es la idea del buen vivir y vivir bien, creo que está presente ahí, y la otra es la de los movimientos populares. Está muy marcado, está marcado ahí, está marcado también en algunos aspectos de Fratelli Tutti. Pienso que el Vaticano ha avanzado mucho en materia de comunicación, ha mejorado esa mirada, pero es todavía demasiado, el Vaticano y la Iglesia Católica sigue siendo todavía demasiado eurocéntrica, y estas cuestiones pasan por esto, por el eurocentrismo, ¿no? Sí, se nota demasiado, porque en los primeros tiempos de la evangelización en América Latina, digamos, la Biblia se tradujo al quechua, al guaraní, que eran los idiomas que habían elegido como idiomas dominantes para el proceso de evangelización. Entonces, ante la retracción, digamos, de la feligresía católica en América Latina, creo que fue un error, sigue siendo un error estratégico la comunicación solamente en castellano. No, coincido, Verónica, pero coincido absolutamente, pero además, fíjate lo que ha costado incluso modificar los modos de comunicación de la Iglesia, de la Iglesia Católica, incluso para la lengua castellana. Es decir, porque la lengua castellana estuvo subordinada y estuvo menospreciada dentro del lenguaje eclesiástico durante muchos, muchos, muchísimos años, a pesar de la importancia que la feligresía de habla castellana tiene en el espacio de la Iglesia. Creo que la Iglesia Católica ha sido y sigue siendo eurocéntrica todavía, ¿no? Washington, ahí nos está sonando el top horario. Desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo ahora. Quiero darte las gracias de parte de Codecom y de la Internacional Progresista por tu tiempo. Nos gustaría estar cara a cara y darte un regalo. No tenemos, como no estamos cara a cara, porque en el año de la peste hacemos las cosas por Zoom, de un cajón de regalitos que tenemos, y porque un pajarito, y que no es del Twitter, me contó que te gusta el tango, te vamos a regalar el esquinazo de la chicana del Compact. Ayer, hoy, era mañana. Muchas gracias, Washington. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los dos, y a disposición cuando ustedes lo inviten. Con muchísimo gusto.